¡Gracias, Brenda! ¡Qué gusto saludarlos! Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Final Regia, por supuesto que sí. Tigres y Rayadas dominan de pe a pa, de principio a fin, la Liga MX Femenil desde su creación. Y tendremos la quinta final Regia, porque el día de ayer Tigres Femenil, que venía con la derrota del partido de ida, parecía que se complicaban las cosas. El primer tiempo terminó cero por cero, pero después este golazo que abrió el marcador para las felinas con este gol Tigres Femenil ya estaba en la final. Pero habría más, Stephanie Mayor de esta manera cobra un penal. Así se ponía Tigres dos por cero sobre las Águilas del América. Después vendrían todavía más anotaciones. Hay que destacar la gran entrada que hubo el día de ayer en el estadio universitario, donde cerca de 25 mil aficionados se dieron cita para ver este compromiso de semifinales. Después veíamos esta anotación para el tres por cero. Hubo una más para que María Sánchez lograra el doblete y así de cabeza poner el cuatro por cero definitivo. Tigres Femenil avanza a su séptima final consecutiva. Ha habido nueve torneos. Tigres ha estado en siete. Solamente en uno no ha podido estar presente en una final que fue en el primer torneo. A partir de ahí siempre ha estado presente Tigres Femenil en las finales. Domina es amplio favorita para quedarse con el campeonato ante las Rayadas, que también jugaron el día de ayer. Las Rayadas que sufrieron bastante el equipo de las Rayadas. Y tuvo que hacer esta jugada sensacional por el lado de la izquierda de Ailín Avilés para ceder la pelota a Burkenrol, que así le pega para mandarla al fondo. Y Rayadas así se acercaba a la final. Le faltaba una anotación más porque empezaron perdiendo el partido de vuelta. Iban perdiendo uno cero en el global, después dos a cero. Necesitaban dos goles las Rayadas. Y viene este bombazo, golazo de Evangelista para poner el dos por cero con el que Rayadas se clasificó a la final. Al quinta final, Regia, así se jugará este compromiso donde las Rayadas y las Tigres por quinta ocasión, quinta ocasión en nueve torneos estarán enfrentándose. Domina definitivamente la liga Tigres y Rayadas. Y las favoritas son las Tigres, pero las Rayadas, si hay alguien que les puede hacer sombra a Tigres, esas son las Rayadas y buscarán ir contra los pronósticos y derrotar a Tigres Femenil, que en la temporada estuvo impresionante. Los partidos de esta final serán el fin de semana, este fin de semana sería sábado y sería el domingo de la siguiente, o sea, no hay sábado y miércoles, así las cosas en el fútbol femenil. Vamos a escuchar a Evespejo, quien habló al final de este partido. Estamos para cosas grandes, estamos para un legado, para hacer historia, y lo vamos a jugar tal cual. A veces siento que ustedes quieren víctimas y victimarios y la verdad es que no es así. Creo que hemos también nosotros demostrado durante la temporada que estamos para cosas grandes, hicimos partido y bueno, la estrategia será parecida a lo que hemos planteado. Queremos ganar como juega Monterrey, como Monterrey lo hace, no pretendiendo cambiar absolutamente nada. Bueno, ojalá que Rayadas mejore porque pasó en cuartos de final por posición en la tabla y en la semifinal también Tigres lo hizo con autoridad. Así la gran final, Tigres Femenil ante Rayadas. El partido de ida será el próximo sábado. La vuelta se jugará en el estadio universitario el próximo domingo, es decir, sábado del primer fin de semana y hasta el siguiente fin de semana el partido de vuelta. Éxito para Tigres y para Rayadas que ya llegar a una quinta final consecutiva ponen en alto el nombre del fútbol regio montano femenil. Y vámonos con lo que sucede a nivel internacional porque aunque parece que ya estamos saliendo de toda esta problemática del COVID-19 y demás, porque ya los estadios vuelven a verse llenos o casi en su totalidad, pues el día de ayer se anunció por parte de la Premier League que el partido del Manchester United contra el Brentford ha sido pospuesto por problemas de COVID y es que se arrojaron resultados positivos de COVID-19 tanto en jugadores como en parte del equipo, cuerpo técnico, utilería y demás y por esta razón el partido ha sido pospuesto. Ahí lo que comenta el comunicado del Manchester United donde dice que el martes 14 de diciembre fue pospuesto el partido y se reprogramará a su debido tiempo tras la confirmación por PCR de las pruebas positivas de COVID-19 entre personal y jugadores del primer equipo. El brote requiere una vigilancia continua, es lo que dice parte de este comunicado. Y bueno, vámonos con lo que sucede también en la NFL porque se cerró la semana 14 con un gran partido donde el equipo de los Rams pues le propinaron una derrota a Arizona que venía con una inercia ganadora impresionante y terminan derrotándolos 30-23 en el Monday Night, semana 14. Con esto cerró la actividad ya a la recta final de la NFL. Hay equipos que buscan obviamente cerrar fuerte para alcanzar algún lugar en la postemporada, uno de ellos los Rams que derrotaron al equipo de Arizona. Y vamos con más información también porque pues Orgullo Regio, Pato Howard, este piloto de la IndyCar que ha tenido la oportunidad de formar parte del test de la Fórmula 1 de las pruebas que se realizan al final de la temporada. Así que Pato Howard que es uno de los mejores pilotos en la IndyCar del Regio Montano manejó sus primeras vueltas dentro del McLaren MCL 35, el auto con el que el equipo naranja corrió este año la Fórmula 1 durante el test de la postemporada de jóvenes. Howard formará parte de estas pruebas de pilotos jóvenes de Pirelli en la que los pilotos que no han corrido en Fórmula 1 tendrán la oportunidad en un día de ensayos con los autos que se usaron en el mundial que terminó apenas el pasado domingo con los neumáticos de 13 pulgadas. El piloto Regio Montano terminó en el tercer sitio del campeonato de la IndyCar. Pato se ubicará, estará subiéndose a esta monoplaza de McLaren para poder buscar en un futuro una oportunidad dentro del automovilismo de la Fórmula 1. Es lo que tenemos a la información de los deportes, que tenga un excelente martes. ¡Gracias!